Si alguien contesta, compartimos mi historia. Sí, buenas noches. Mario habla. Mario, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Gustavo? Muy bien. Quería decirte una cosa, Gustavo, no sé si entra dentro de lo que estás programando hoy. Yo el 8 de diciembre de 1994 sufrí un paro cardíaco respiratorio, lo que hoy en día se llama muerte clínica, porque los médicos dicen que pueden resucitar a la persona. Sí, no pasa mucho tiempo, ¿no? Lógicamente sin que el cerebro se dañe. Bueno, yo cuando sufrí esa muerte clínica, pasé por una serie de cosas que algunas personas pueden creer que es mentira, pero está relacionado con que hay vida después de la vida. O sea, me gustaría, Gustavo, que algún día trajeras al programa alguna persona que pueda hablar sobre el problema de la vida después de la vida. Yo lo que vi es un desprendimiento de lo que llamaríamos alma, no espíritu, sino alma. Y una tranquilidad, una beatitud, no hay palabras para expresarlo de la forma en que yo lo sentí. Y observé mi propio cuerpo tirado en el piso, y a siete personas alrededor mío, una masajada, una haciendo contracciones en el corazón. Y con un ombú, este, dándome aire, que eran de la unidad coronaria. Este, después yo vi a mi señora llorando, y por último fui tragado por una vorágine, en otra palabra no puedo usar, y aparecí en un túnel de color marrón oscuro, con una confusión de almas impresionante, y una confusión mía muy grande. Llegué, en ese entonces se acercó a, me llamaron a mí, porque las comunicaciones son por telepatía, tú entiendes todo perfectamente lo que te dicen. Y una mujer, con una voz muy, muy, pero muy dulce, me dijo, ven. Yo me levanté y fui hacia ella, y dijo, ven que te tengo que mostrar la luz. Esa luz blanca que yo no alcancé a ver que dicen todos que hay después del túnel. A mí se me intercetaron tres esferas, tres esferas que hablaron de, y me dijeron que debía retornar, porque todavía no era mi hora y faltaban cosas que yo debía cumplir. Y fui, a pesar de mis protestas y de todo lo que yo, porque yo no quería ir, porque vamos a hablar de una cosa, bienestar, ¿cómo voy a decir?, bienestar espiritual, bienestar físico, bienestar económico, para mí son palabras que llegamos que significan la dicha de una persona. Ahora, lo que yo sentía era felicidad, algo que creo que solo se alcanza en ese estado. Pero yo debí regresar, por eso estoy hablando contigo, porque volví a este mundo. Cuando volví, sentí como cuando entraba en mi cuerpo, como si entrara una cosa enorme, pesada, difícil de mover, y todo, y que la sangre empezaba a correr como cuando uno tiene todo el cuerpo dormido. Esa fue mi experiencia, y después me quedó. Dos dudas enormes. Una, porque no me interesaba nada de lo material que yo dejaba en la tierra, ni nada de mis familiares. Esa fue una duda. La otra, porque yo me enojé con el médico porque me trajo de vuelta. ¿Te enojaste? Eso es lo que te quería contar. Mario, ¿cuánto tiempo transcurrió que por lo menos tus familiares te hayan dicho? ¿Paro cardiorrespiratorio el tiempo? Sí. Seis minutos. Seis minutos. Eso me lo dijo el médico. Por lo que has contado, es como que todavía lo tenés muy presente, ¿no? Bueno, yo lo noté, porque hay más cosas, yo traté ahora de hacerlo más sucinto, pero hay muchas más cosas que, por ejemplo, la voz de esa mujer era extraordinaria, y sé que tenía el convencimiento personal de que si yo llegaba, ella me tiró la mano, que si yo llegaba a tocarle la mano, no volvía más. Y a mí se me saltaban las lágrimas por tocar la mano y no volver. Eso lo extraño. ¿Y esa mujer la viste dentro de ese túnel, ese camino? En el túnel, y me dijo la primera vez, ven, la segunda vez cuando a mí se me interpusieron las tres esferas, que algunos de los que yo he hablado las relacionan con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que pueden adoptar distintas formas. Este, esa mujer volvió a repetirme, ven, debo mostrarte la luz. Pero yo no pude agarrar su mano. Si agarró su mano, creo que no estaría en este mundo como estoy ahora. Mario, ¿y cómo fue que recibiste ese mensaje de que tenías que volver, que tenías que cumplir todavía tu tiempo? ¿Cómo lo recibí? Porque uno, uno me dijo, una de las esferas me dijo que no, que no era mi hora de estar allí. Lo otro me dijo que debía regresar. Cuando yo intenté decir que no quería regresar la tercera esfera, me dijo, le faltan tantas cosas para hacer en su vida. Debe volver. Ahora, yo no sé las cosas que me faltaban en mi vida. Quizás una de las cosas que me faltaba soportar en mi vida era que a los pocos meses, sin haber tenido ninguna enfermedad, mi señora, murió en dos días. De un tumor cerebral. Quizás el sufrimiento, la depresión, la angustia, todo eso lo debería soportar como expiación, supongo yo. De que yo, como creo en la reencarnación a partir de eso, pienso que puede estar por ahí. Y ahora otra, que yo tenga un hijo y deba cuidarlo. Mario, ¿y ha cambiado mucho tu vida después de esta experiencia? Sí, enormemente. Enormemente, porque ha cambiado hasta mi carácter. Yo me siento como que sueño a veces, como que estoy en un pozo profundo, que arriba veo un brocal, que no veo las paredes, que veo luz arriba. Tanteo, busco las paredes, logro encontrar las paredes, pero cuando intento subir una sustancia viscosa me tira de nuevo al suelo. Cuando vuelvo a soñar a los pocos días, otra vez veo eso, pero ya la boca del pozo está más lejos. Y cada vez más lejos, cada vez más lejos. Eso hasta el día de hoy. Mario, ¿en ese túnel había también otras personas? Sí, yo entendí que había otras almas, porque todas estaban en una confusión caótica, digamos, aunque es una redundancia, porque me llegaban mensajes de confusión, lo que yo entendía. Que nadie sabía por qué estaba ahí, menos lo sabía yo, porque yo ni cuenta pedí, porque según el médico estaba hablando y dejé de hablar y morí. En forma... ¿Cuándo le contaste todo esto a tu esposa y a tu familia? Al otro día en el CTI. ¿Al otro día se lo contaste? En el CTI. ¿Te creyeron? ¿Eh? ¿Te creyeron? No lo sé, mi esposa no lo puedo saber, mi hijo sí me cree. Y tú hasta tener esa experiencia, ¿creías en algo de estos temas o...? No. ¿No? No, porque yo presumo partía de la base de que una persona pasa su vida por, como voy a decir, este... Como todos queremos vivir, este... Estar en este mundo, creemos que no hay nada más que esto, que es lo que vivimos, pero nunca había experimentado eso. Lo había escuchado, sí, pero no le había dado fundamento científico, digamos, como para creer en una cosa de esas. Ahora, a partir de ese momento, yo creo. Yo creo porque lo vi, lo sentí, lo estuve ahí. Y he comprado mucha bibliografía relacionada con ese asunto y casi todos los casos se ajustan al vivo. Esa experiencia del túnel, hay muchos relatos que son bastante parecidos, ¿no? Sí, se ajustan mucho, y te puedo decir así, derecho viejo, de que yo no creía eso porque yo era hombre de pensar que lo que veo, como santo Tomás, toco para ver, para creer. Mario, te agradezco muchísimo que hayas compartido tu historia en el programa. Sí, me gustaría que algún día tú trajeras una persona que hablara sobre ese tema. ¿Cómo no? Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. El retorno de los brujos abre palabra, motivos de conversación, más allá de la medianoche. Mi nombre es Judith. Judith. Quería contarte una historia que realmente sucedió por allá, por el año 1991. Mi hija era chica, tenía un año y medio, estaba internada en el CTI, en una sociedad importante de Montevideo. Estaba muy grave, estaba muy grave, te digo eso porque realmente, o sea, estaba atendida, ¿no? Con buenos médicos. Este, la internamos con una estereocolitis impresionante, estaba muy grave. ¿Qué edad tenía, Judith? Un año y medio. Año y medio. No recuerdo exactamente el mes. Había pasado ya dos días internada con una fuerte diarrea, ¿viste? Es una fiebre altísima. Y los médicos no me daban esperanzas de que vivieran, ¿no? En un momento yo me encontraba a los pies de la cama y mi tía en la cabecera. Mi hijita dormía, estaba dormida, casi en estado de inconsciencia, cuando comenzamos a hablar con mi tía de estos temas, ¿no? Que no tienen explicación de que por qué tenían que suceder estas cosas con criaturas que apenas comenzaban a vivir, ¿no? Cuando de repente, en un ademán mío, veo que de la palma de mi mano salta algo, en una forma de gota brillante, color fucsia. Era un color fosforescente, ¿no? Y cae encima de la niña. Entonces, nos quedamos las dos, mi tía y yo, en silencio. Pero miramos hacia las ventanas y estaban las cortinas cerradas, o sea que no podía haber entrado luz de sol ni nada porque ya era el anochecer. Y fue algo tan maravilloso. De repente se hizo un silencio y le pregunté, ¿viste lo mismo que yo? Y me dijo, sí, lo vi. Y fue algo fantástico porque sentimos una sensación tan fascinante. Fue una luz, una gota de luz que cayó encima de la niña. Fue fabuloso. Pero, ¿qué es lo más parecido que hoy podés decir que fuera? Es que no lo puedo comparar con nada. Algo brillante, fosforescente, en forma de gota, de lágrima, del tamaño, no sé cómo explicarte. Salió de la palma de tu mano. De la palma de mi mano salió, sí. Salió hacia arriba en un ademán mío y cayó sobre la niña. Y entonces se produjo una sensación impresionante que las dos incluso sentimos lo mismo. Fue maravilloso lo que sentimos. Claro, no solo lo vieron sino que sintieron algo. Claro. Sí, como algo que estaba allí, no sé, no sé explicarte. Sí. Este, como, no sé, era todo hermoso, ¿no sabés? Y bueno, y está, no logramos explicarnos lo que había sucedido. Lo que sí te puedo decir que ya eso fue en la nochecita y al otro día mi hija estaba caminando y estábamos saliendo del sanatorio. Es felices, ¿no? Sin problema. Y este, por eso quería contarte esto porque es realmente hermoso y me sucedió. Y hoy mi hija ya cumplió hace poquitos días, 10 años. Judith, ¿y qué te dijeron los médicos al otro día? No podían entenderlo realmente. La verdad, porque aparte ya me habían dicho que estaba muy grave porque era muy pequeña y que no podían combatir el virus que tenía y realmente después no podían creerlo. Ninguno dijo que algo, o sea, dio una explicación científica del avance de tu hija, ¿no? No, nada, nada. O sea, nadie veía un progreso. No, inclusive cuando ella despertó, despertó con hambre, quería comer, bien, normal, digo. ¿Tú le contaste a alguno de ellos lo que te pasó? No, la verdad que no. Lo he comentado con familiares, por supuesto con mi tía también lo hablamos muchísimas veces. ¿Las dos vieron lo mismo? Sí, las dos vimos lo mismo. Y yo pienso que, viste, es el poder, el amor de una madre hacia un hijo, digo, es incomparable, ¿no? Y entonces pienso que eso tiene más fuerza que cualquier otra cosa. Y la mente de uno, ¿no? Siempre está puesta hacia el bien. Pienso que pueden suceder cosas fantásticas con todo eso. Porque he tenido, inclusive, ciertas percepciones también con mucha gente. Y he logrado ayudar con el pensamiento, de repente con determinadas palabras o con una simple caricia o una mano o no sé, ¿viste? Que, no sé, no sé, que soy yo o que no te sé explicar. Pero han sucedido cosas que no llevaría, te llevaría a todo el espacio y no puedo. Tenemos que darle oportunidad a otras personas. Pero quería contarte esto que realmente fue maravilloso. Judith, ¿en algún momento se lo vas a contar a tu hija? Mi hija la tengo al lado y se la he contado muchísimas veces. Si te estoy llamando ahora, es porque ellas, desde el año pasado, me están pidiendo que te llame y que te cuente. La tengo acá, estoy en el dormitorio con ellas. Tengo a ella, que tiene 10 años, y a la grande, que tiene 13. Este, Stephanie es la chica y Dayana es la grande. Y te escuchan siempre, son fanáticas tuyas y fanáticas de Océano, por supuesto. Bien. Judith, bueno, muchísimas gracias por compartir esta historia tan rica. Bueno, gracias a ustedes por estar allí. Muchas gracias. Un saludo, Stephanie. Chao, chao. Chao, chao. Un programa especial que vamos a estar compaginando. Y también tenemos el mail que es más allá arroba océano punto uy. Bien. Nos vamos a despedir con una pequeña columna de un gran maestro que nos acompañó muchas noches, el profesor Alberto Roca, y en algún momento buceamos con él literatura fantástica, música de terror, columnas de miles de temas, vamos a escuchar al profesor Alberto Roca hablando de música de terror. Y con esto nos vamos a despedir hasta el lunes, después de Arriba un Rayo, y de paso el domingo tenemos el compacto. Sí, de 6 a 8. Más allá de la media noche. Hoy vamos a hablar de algunas obras, se pueden citar infinidad, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algunas obras y del porqué de esa creatividad cinematográfica. Vamos a hablar del cine de terror. ¿Por qué aparecen películas de terror? Películas que podían ser llamadas de cine fantástico, pero con el matiz terrorífico o aterrorizante o pretendidamente aterrorizante. Desde el cine mudo aparecieron varias películas que tenían un carácter muy impresionante en sus imágenes. Ahí no había sonido, por supuesto, solamente a veces el acompañamiento de un pianista en el cine, en la propia sala de cine, el pianista sentado bajo el telón, tocaba el piano ilustrando, de acuerdo a su leal saber y entender, las imágenes que aparecían. Y tenía que ser un hombre muy versátil ese pianista, una persona muy versátil, para poder interpretar todas las imágenes, todos los sentidos de ese cine terrorífico mudo, ¿verdad? Pero después empezaron a aparecer las películas con sonido, y entonces se enriqueció el impacto que producían esas películas de terror, porque de alguna manera estaban respondiendo a necesidades de la psiquis humana que buscaba una especie de estremecimiento interno profundo. Se dice que las personas que gustan del cine fantástico, del cine terrorífico, del cine sobrenatural o sobrenaturalista, están muy imbuidas de ciertos factores que generaron el romanticismo. El romanticismo, en sus orígenes, sobre todo el romanticismo alemán, buscaba el descubrir todas las claves de los misterios, de lo oculto, de lo sobrenatural, de aquello que pertenecía al mundo de los espíritus, por ejemplo. Y las personas que tienen esa tendencia, una tendencia a la búsqueda de lo insólito, a la búsqueda de lo invisible, a la búsqueda de lo más oculto que existe en la vida y en la naturaleza, tienen tendencia a regocijarse, a disfrutar con las películas de alto terror. Imagínense, por ejemplo, la saga de los vampiros. Los vampiros que han aterrorizado a numerosas generaciones desde la época del cine mudo hasta el presente y que llaman la atención todavía cuando las películas son bien hechas, que representan un factor profundísimo si lo analizamos a fondo. La sangre, la inmortalidad y el erotismo. Tres factores decisivos en todo lo que puede llamarse la saga vampírica, ¿verdad? Tres elementos, sangre, inmortalidad y erotismo. Combinados, si son bien hechos, si son bien logrados por un realizador de alto nivel, se pueden obtener formas muy interesantes, procesos muy interesantes de difusión de la vida espiritual en un terreno escabroso, tenebroso, bastante en algunos aspectos desagradables. Otras de las películas que existen y que dan una imagen muy clara de lo que es el mundo espiritual es, por ejemplo, cuando se trata de fantasmas, apariciones, presencias, sentidos, sentimientos, sensación de que algo nos está rodeando y que nos influye. Recordemos aquella fantástica película realizada en blanco y negro con la actriz Débora Kall, basada en una novela de Henry James que se tituló Otra vuelta de tuerca. Esa novela fue tomada en su traducción cinematográfica y le pusieron el título Los Inocentes, porque trata de la historia de dos niños acosados por fantasmas. Una obra maestra del cine sobrenatural, sobre todo porque sugiere, permanentemente está sugiriendo, está insinuando situaciones sobrenaturales. Y, por supuesto, están las otras películas que vienen ahora del mundo asiático, o japonesas, o tailandesas, o chinas, que tratan de mostrar también ese mundo sobrenatural desde el punto de vista de los asiáticos, que tenían una inmensa riqueza literaria que ahora parece ser traducida al lenguaje cinematográfico. Y ni que hablar de las películas que tratan fenómenos sobrenaturales de carácter religioso, ¿verdad? Ahí entonces entra lo místico en toda su riqueza y en toda su profundidad. Y algunas de esas películas son excelentemente bien logradas. Pero, en otros casos, la superficialidad tiñe ese deseo del realizador de crear un sentimiento místico y de transmitir ese sentimiento a los espectadores. Películas sobre Jesucristo, sobre los ángeles, sobre los santos, en fin, han logrado, en algunos casos, excelentes realizaciones como las de Will Wim Wenders, el alemán que hizo esas dos películas, por lo menos conocidas por mí, que se titula Tan lejos, Tan cerca, otra más, también en que los ángeles son los protagonistas. El retorno de los brujos, abre palabra, motivos de conversación.